hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una blusa increíble que vamos a poder usar para cualquier temporada tiene una puntada muy muy calada y la tejemos con agujas la terminación es con gancho me va a dar mucho gusto que la tejan queda como una red y queda increíble esta puntada así que quiero que todas la tejan junto conmigo porque les va a encantar los materiales que vamos a ocupar para tejer esta blusa van a ser 200 gramos de una hilaza de grosor medio yo le puse lentejuela si ustedes quieren poner lentejuela pueden hacerlo o conseguir una hilaza para meter dos hebras una más delgadita que también les va a quedar muy bonito el número de agujas que vamos a ocupar vamos a ocupar tres números que es el 4 agujas del 5 y agujas del 9 y vamos a ocupar también un gancho del número 4 bueno pues ahora sí empezamos ahora de río vamos a hacer un nudito corredizo y vamos a empezar a tejer con estas agujas del 5 o 4 y medio vamos a tejer de esta forma miren yo les enseñé a montar desde la otra vez los puntos así porque de otra manera nos sobran nos faltan aquí ya llevo dos tres no sobra hebra nos falta hebra es un relajo entonces así miren qué padre nada más montamos nuestro hilo hacemos lazada y lo sacamos y aquí mismo lo subimos y otra vez lazada sacas y aquí mismo lo subimos miren va quedando bien bonito en la parte de abajo y ya van contando sus puntos ya llevamos 5 para talla 30 32 vamos a montar 55 puntos si ustedes ya van a hacer una talla más grande pues le pueden ir aumentando sus puntos de 5 puntos por talla si pero acuérdense que entonces si lo hacen más grande pues entonces si van a tener que comprar otra bola más de río la lentejuela si les si los venden mucho pero este la de ríos tendrán que comprar otra bola más cuando ya tengan pero vamos a montar 56 amiguitas porque deben de ser para los monten uno más por favor ya que tengan sus 56 puntos van a tejer dos derechos dos derechos y dos revés para hacer resorte dobles si ustedes quieren hacer el otro resorte pues pueden hacerlo sencillo como quieran entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta dos revés y dos derechos ya terminé mi vuelta amigas entonces ahora vamos a empezar a tejer la segunda el primero lo pasamos y donde es revés van a tejer revés y así se van a seguir como se presenta los derechos son derechos los derechos los revés los derechos los revés hasta terminar y así me van a hacer 10 vueltas cuando ya tengan sus 10 vueltas van a contar de esta forma y aquí estos de aquí van a contar a que sean 10 cambian sus agujas por las del número 9 entonces vamos a empezar a tejer la puntada les quiero decir un secreto que yo les digo a todas mis alumnas porque luego me dicen cuántos puntos para mí entonces miren todo el mundo tejemos diferente nadie tejemos igual una más flojitos una más más apretados entonces yo sí les recomiendo que con la estambre que van a tejer y con sus agujas hagan una muestrecita de 20 puntos por 20 vueltas entonces ya calculan en su suerte cuántas de 20 y les va a salir exactito su medida y ahorita les estoy dando un aproximado que son 56 puntos pero ya ustedes pueden este hacerlo medirlo así de esa forma con la muestrecita entonces miren el primero lo pasamos sin tejer luego basta y dos juntos está medio apretado amiguitos porque tenía yo las otras agujas y ahorita cambio por las gruesas basta dos juntos y así se van a ir toda la vuelta basta dos juntos basta dos juntos hasta terminar su vuelta tienen que tener cuidado con la basta porque muchas bastas las hacen así siempre debe de ser de atrás hacia adelante y dos juntos y también tienen que tener cuidado de ir tejiendo con sus dos hilos porque luego vamos tejiendo con uno cuando nos damos cuenta y el otro hilo está por allá entonces tengan mucho cuidado de ir cogiendo sus dos puntos y al mismo tiempo cuando van tejiendo que cojan sus dos hebras entonces toda la vuelta basta dos juntos basta dos juntos miren aquí al finalizar su vuelta es basta dos juntos y aquí el último ya no hacemos basta tengan mucho cuidado porque si me hacen basta me van a empezar a aumentar los puntos cuando ya terminen ya el último punto me lo tejen de revés voltean su tejido y nuevamente igual el primer punto lo pasan sin tejer y nuevamente basta dos juntos basta dos juntos y así me van a tejer varias vueltas muchas vueltas por los dos lados se teje igual ¿sí? basta dos juntos hasta que tengan más o menos el largo de su blusa que ustedes quieran ese lo pueden usar a la cadera o a la cintura o el alguito que ustedes quieran van a tejer hasta los hombros porque su blusita va a ser de puntada de ojal de cuello de ojal perdón entonces nos vamos a seguir con esta puntada basta dos juntos basta dos juntos todas las vueltas y les van a ir quedando unas este hoyitos bien bonitos vean bien caladita bien bonita que queda ya terminé la primera parte de mi blusa miren este yo escogí este largo no lo escogí muy largo porque este es una blusa de verano entonces debe de ser corta aquí ya remate hay que rematar flojito ahorita les voy a enseñar a rematar ya con estos hoyitos grandes y me quedan de largo 40 hoyitos ustedes más o menos calculen cuál es el largo que ustedes quieran ya nada más les voy a enseñar para las amiguitas que no saben rematar rematar sus puntos debe de ser flojito ya que terminaron el largo de su blusa vamos a rematar vamos a rematar de esta forma toman dos puntos los tejen de derecho los sacan y regresan este vuelven a tomar dos puntos los tejen en derecho los sacan y regresan este y así nos vamos a ir toda la vuelta rematando deben de rematar flojito amiguitas para que les quede bien bonita su blusa de arriba cuando ya terminen de tejer sus dos partes van a unir con la aguja de este lado este lado y en sus hombros vamos a tejer una vuelta de medio punto vamos a tejer una vuelta de medio punto vamos a tejer toda la vuelta de medio punto aquí vamos a ir tejiendo toda la vuelta de medio punto cuando terminen su vuelta de medio punto van a unir aquí el primero con el último hacen una cadenita para sellar su vuelta y empezamos a tejer la puntada de medio punto de cangrejo es hacia atrás ay perdón me perdón me perdón me perdón vienen a hacer las meten sacan cargan y sacan los dos también si ustedes sienten que está un poquito grande su cuello entonces aquí se pueden ir brincando uno a lo mejor tejen tres o cuatro y se brincan uno y así nos vamos a seguir todo alrededor y lo mismo vamos a hacer en nuestras mandas y en el cuello pues qué tal tejeamigas les gustó la blusa verdad que está increíble yo sé que les iba a gustar es muy rápido bonita y para todas mis tejeamigas es una prenda que van a poder tejer muy rápido y la van a poder vender muy bien bueno pues las invito a todas a que se suscriban a mi canal a que me regalen un like a que compartan y también me encantaría que me comentaran bueno pues nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós y y y y